El hecho de estar el nódulo sur ya en un mes se está despidiendo de escorpión y la lulita también va a estar unos días al final de la semana en escorpión. Es como para acabar de rematar del todo, usted lo es escorpión, las crisis, reiniciarse, reorganizarse, hacer una resiliencia, no ir contra lo inevitable, trabajar de acorde con su propio karma. Estar de acuerdo con que la mejor forma de vivir es no renegar ni resignarse a lo que están viviendo y por eso es que el triángulo de agua que tienen ahora los favorece mucho. Venus desde Cáncer les da más armonía con la familia. Saturno desde Piscis les ayuda a concretar más sus sueños, siempre y cuando ustedes dejen una parte de su pasado atrás. Y ya regreso, no se vayan.